Bueno, buenos días a todos. Realmente es una noticia más que linda poder recibirlo al ingeniero hidráulico Marcelo Zarubi, que es del Departamento de Proyectos de Emisión de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, agradecerle todo su trabajo, toda su buena disposición para venir justamente a trabajar con todo lo que es el equipo de obras públicas del municipio de Maipú con el respecto del tema hídrico, sobre todo en el barrio Italia, que realmente es una problemática que venimos teniendo desde hace tiempo. Especialmente el intendente Matías Rapanili había pedido a obras empezar a trabajar con todo esto. Va a ser una obra de infraestructura que va a beneficiar a todos los vecinos de Villa Italia. Así que bueno, nuevamente agradecerte a vos y agradecer a Jorge en nombre tuyo a todos los arquitectos que conforman el área de la Secretaría de Obras. Para empezar a hablar nosotros, yo formo parte de un grupo de trabajo que pertenecemos a la Dirección Provincial de Obras Hidráulica. Somos un conjunto de ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, ingenieros estructuralistas, ambientales, que estamos todos, mancomunadamente, resolviendo problemas de índole hidráulico, fundamentalmente, como es el objetivo de la Dirección Provincial de Obras Hidráulica, que pertenece al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia. En esta oportunidad, bueno, mi visita tenía su fundamento en que ya hemos dado, comienzo hace un mes y medio, a la realización de los proyectos ejecutivos para la realización de dos, serían dos cuencas importantes de la ciudad de Maipú. Una es la que denominamos Cuenca Italia y otra es la que llamamos Cuenca de Barrio Banelli y Barrio Unión. En una primera instancia, hace más o menos unos 30 días, remitimos un anteproyecto al arquitecto Agustín Hacha, en el cual estamos planteando una red de desagüe que va a estar conformado por canales rectangulares que van a ir por las zanjas actuales, que van a captar todos los excedentes de lo que es la Cuenca Banelli y la van a derivar a lo que es la alcantarilla de cruce de la Autovía 2. Exactamente. Esa es la primera etapa, digamos, que estamos trabajando. Estamos ahora en la etapa, digamos, de trabajo estructural. Nuestro ingeniero estructuralista se va a encargar de hacer el desarrollo estructural de todos los conductos. Y a partir de eso, armaremos un pliego de bases y condiciones para que el municipio pueda llegar a licitar la obra. Tengo entendido que esta obra va a salir por licitación pública. Entonces, nosotros armamos un pliego para que el municipio pueda licitar, o a través de provincia o a través de nación. Eso por un lado. Quiero agregar una cosita que estábamos en la recorrida con el ingeniero y le explicamos. Nosotros, desde la Subsecretaría de Obras, la Subsecretaría de Espacios Urbanos y Vialidad, las tres partes, hemos realizado una obra complementaria que es de infraestructura. Toda la zona de Cordón Puneta que se ha hecho desde Independencia hacia la Ruta 2, digamos, todo el barrio donde se denominan las 50 viviendas, es parte complementaria de ese saneamiento que hay que dar a todo el sangerío que hay y todo eso. Por ello, todo lo que se ha hecho allí se ha ido respetando la obra madre que, como no conseguíamos entrar en el proyecto, siempre se pensó que había que respetar los lineamientos generales de esta obra que va a ir por detrás. Pero todo el barrio se va a desaguar con los cordones punetas a ese sector. Menos la primera cuadra, que es José Hernández, hace Independencia, que existe en los desagües, todo lo demás va hacia la ruta y cruza en donde lo indicó recién el ingeniero. Para agregar, fue muy importante haber contado con el proyecto o el anteproyecto de los cordones punetas que está haciendo el municipio. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder hacer el dimensionado de las conducciones, nosotros precisamos tener o subdividir cada nodo de ingreso en cada esquina de la conducción en sus cuencas. Y para poder llegar a cada una de sus cuencas, nosotros tenemos que seguir el recorrido o el escurrimiento del agua hacia ese nodo en donde ingresa al conducto receptor. Para eso, las calles se comportan como verdaderos canales hidráulicos. Y es fundamental el tema de los cordones punetas. Entonces, trabajamos macomunadamente porque yo le he pedido a Agustín y con Jorge todo el tema de lo que ellos estaban planificando de cordones punetas. Yo les hice mi planteo de cordones punetas, de desagües pluviales, se lo reenví a ellos y ellos han también acomodado y jugado con el tema de cordones punetas. Es más, en la recorrida de ahora, hemos visto que coincidíamos casi en un 99% lo que habíamos planificado. Hay que hacer alguna corrección. Salvo algún detalle puntual que ya lo vamos a corregir porque, obviamente, la idea de esta visita era hacer una recorrida para tomar los detalles más mínimos para poder tener un proyecto completo y acorde a las necesidades del barrio. Pero combinamos que todo lo que hay sirve y no hay que romper nada. No, en absoluto. No, no, no. No, eso tenganlo muy claro, que lo que ha hecho el municipio es correcto. Es más, es muy raro que pase esto. Digamos, yo trabajo en toda la provincia, como ustedes saben, hacemos obras de toda la provincia. ¿Es muy raro que se hagan las cosas bien? No, es muy raro que haya, digamos, esta relación mancomunada entre el municipio y la dirección provincial. ¿Por qué? Porque los municipios tiran los pavimentos y después venimos nosotros y rompemos los pavimentos para hacer los conductos. ¿Sí? Ese es el gran problema que tenemos. Porque o nos dejan una olla o tiran para un lado que no debería ir. En este caso, como se trabajó mancomunadamente, ellos me dan los corones cunetas, yo llevo el agua por los corones cunetas al nodo, trazo los conductos por esas arterias donde circula el agua y después ajustamos para que podamos llegar a un resultado óptimo, como esperemos que esto, estoy seguro que va a salir así. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos un convenio firmado entre la dirección provincial de obra hidráulica, que la firmó el director provincial de obra hidráulica, que es el ingeniero Mario Scheider, que es mi superior. Yo formo parte del departamento de proyectos, a cargo del ingeniero Mugetti, que fue el que hizo su primera recorridas, que es mi jefe directo. Yo soy, digamos, formo el plantel del departamento de proyectos. Yo soy un ingeniero dentro del plantel del departamento de proyectos. Y estamos planificando, todo el convenio en sí son seis meses de trabajo de gabinete, pero eso no implica que los proyectos se van a entregar el día a los seis meses. Vamos a ir trabajando, digamos, en prioridades. Por lo que vimos, lo que a nosotros ahora nos va a demorar por lo menos un mes, un mes y medio, es la resolución de los conductos, estructural de los conductos. Toda la parte hidráulica del anteproyecto hidráulico, tanto con las secciones de escurrimiento, perfiles longitudinales, detalles de esquina, colocación de sumideros, está todo en un legajo que yo se lo entregué al municipio más o menos hace un mes, de lo que es Vanelli. Ahora, nos toca resolver la parte estructural para que yo después, con la parte estructural, pueda tomar y poder hacer un cómputo y un presupuesto final, junto con especificaciones para armar un quiego de licitación. Eso lo vamos a tener más o menos para septiembre, este proyecto de Vanelli. Lo que tenemos más avanzado, ¿por qué? Porque el municipio tiene una planta de... Sí, vamos a mostrarlo. La productora de conductos, ¿sí? Es lo que es Villa Italia, que es lo que yo denomino sector norte de la cuenca Villa Italia, ¿sí? Que es el conducto por calle Italia que desemboca en el canal existente de la calle Salta y vías del ferrocarril, ¿sí? Lo que nosotros estamos planteando en este sector es, otra vez, un desagüe pluvial conformado por conducciones circulares, conformado por conductos entre 80 centímetros de diámetro y 1 metro 60 de diámetro, o sea, son conductos importantes, ¿por qué? Porque la cuenca lo requiere. Nosotros cuando planificamos un desagüe pluvial, no lo estamos planificando para que sirva un año, ¿eh? Porque si no, dentro de dos años, esto se organiza y vamos a tener otra vez problemas hidráulicos. Cuando nosotros planificamos en el departamento un desagüe pluvial, lo planificamos para que dure 30 años, ¿sí? Por eso, cuando nosotros aplicamos las modelaciones matemáticas para determinar las dimensiones de las conducciones, ¿sí? Utilizamos coeficientes de correntía, que es lo que nosotros llamamos, que es cuánto de lo que llueve, cuánto corre, ¿sí? Por la superficie y le ponemos un número alto, como si la cuenca que estamos analizando fuera, por ejemplo, el casco céntrico de la ciudad de Maipú, ¿sí? Como que si estuviera completamente desarrollado de acá 30 años, como si, digamos, Villa Italia, fuera el casco céntrico de la ciudad. Entonces, estamos dimensionando para lo que nosotros llamamos una escorrentía elevada, o sea que escurre mucho de lo que está lloviendo. Si esto lo calculáramos para hoy, sería sin sentido porque tendríamos conducciones menores, pero serviría para poco tiempo y dentro de 5 años tendríamos otra vez problemas. Y no nos serviría el desagüe. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer siempre dimensionados para coeficientes de correntía del orden del 60% de impermeabilización, ¿sí? Que es lo que más o menos estamos en esta cuenca, según nuestra experiencia. Entonces, bueno, esta cuenca, que como no necesita un cálculo estructural nuestro, ¿por qué? Porque las conducciones, la STAP tiene una planta en el municipio para hacer las conducciones circulares, este proyecto de Casitaña, que desemboja el canal existente de las vías y Salta, va a salir mucho antes. Estimamos, si todo anda bien, para fines de agosto del mes que viene, es ya tener un proyecto ejecutivo, ¿sí? Para que ustedes tengan y ya puedan empezar a hacer la obra, ¿sí? Igualmente, como nosotros tenemos 6 meses de trabajo y esto va a terminar nuestro trabajo con otra cuenca de bici Italia en la parte sur, ¿sí? Vamos a estar en la zona hasta octubre, noviembre. O sea que mientras esté haciendo, si Dios quiere, este año estas conducciones, nosotros vamos a estar recorriendo también y vamos a estar aportando nuestra experiencia también en la resolución. Ustedes lo que se van a encontrar es que por, estamos hablando de bici Italia, ¿no? que por el centro de la calle van a tener que hacer una zanja, ¿sí? Ancha, obviamente más ancha del ancho del conducto y a una profundidad que correspondiente a la cota de fondo del conducto del proyecto. Yo tengo, acá está el pleito con el perfil longitudinal también del conducto, en la cual nosotros vamos marcando en cada esquina cuál es la cota de fondo, ¿sí? del conducto en cada una de las esquinas. Entonces lo que ustedes se van a encontrar es una gran obra, si se van a dar cuenta que se están haciendo obras. Por ahí la gente no menciona. No, 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 es una obra de infraestructura. Todas las obras hidráulicas son obras de infraestructura importantes. No es, no sé, hacer un zamponcito para sacar el agua del campo, no. Es una obra que implica mucho movimiento de suelo, mucha ingeniería y mucha dedicación, ¿sí? Yo no tengo ninguna duda que por lo que he recorrido, lo que he visto, no van a tener dificultades en hacer esto que lo quiere encarar el municipio, ¿sí? Porque por lo que vi de la planta y de la experiencia de los profesionales que tienen en el municipio, y aparte vamos a estar nosotros también hasta noviembre seguro, y después, bueno, no habría ningún problema que, ante algún inconveniente, un llamado telefónico y nos haríamos una escapada para resolver algún tema puntual. Lorena, ¿y esto va de la mano con el viejo objetivo que se tiene, que es afaltar la calle a Chacucho, pero hasta nada no estuviesen hechos los desagües y además se lo pudiera hacer? En verdad, más que nada, es los servicios que nos estaba pidiendo Villa Italia. Remarco Villa Italia porque la mayor problemática hoy la tenemos en Villa Italia. Si bien se hace un trabajo más que importante en la circunstancia de lo que es Vanelli, la prioridad y por eso el hecho que se comience a trabajar primeramente es Italia. No queremos llevar, a ver, se han llevado servicios, pero por ahí el hormigón, que es un reclamo, desde el año pasado estamos tembriando, estamos atendiendo a la gente, ahora hemos ido también. Uno de los reclamos por ahí de los vecinos de Villa Italia es el tema del hormigón. Hasta no tener esta obra, lo que te decía el ingeniero, no podemos avanzar con el resto. Así que esto es, realmente estamos más que contentos, más que satisfechos. También tenemos que contarle a la población que es una obra que la va a solventar. Vamos a hacerlo con recursos municipales. Así que, bueno, los vecinos de Villa Italia nos van a perdonar cuando se estén rompiendo o se estén haciendo las perforaciones y excavaciones, porque realmente es una obra que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de Villa Italia porque es una debilidad que hoy tenemos.